y muy buenas a todos chicos que tal bienvenidos nuevamente al canal chavales y buenas chicos antes de comenzar con este vídeo decirles que cada uno que deje su pedazo de like estará participando en 2000 pavos totalmente gratis tienes poca hora ya que dentro de poco sea mañana día martes voy a dar dos ganadores para darle 1000 pavos a cada uno así que no te lo puedes perder simplemente lo que tienes que hacer es estar suscrito al canal activando la campanita de las notificaciones para no perderte ningún vídeo ninguna información ninguna filtración de lo que suelo subir al canal y pues nada dejando tu pedazo de like y ya estarías participando así que nada chicos pues el vídeo de hoy es bastante interesante yo sé que a mucha gente pues que puede hacerlo lo va a poder sacar así que nada chicos pasemos a lo que sería este pedazo de vídeo y muy buenas a todos chicos que tal bienvenidos nuevamente al canal chavales y buenas chicos el día de hoy pues venimos con un nuevo método para conseguir salvar el mundo totalmente gratis decirles desde ya que este método lo estoy probando en xbox ya que en play 4 no sé si funcione vale no sé si funciona esto está grabado en xbox así que vamos a ello vale ahí como veis les enseñe pues que no tengo yo salvar al mundo y lo único que tenemos que hacer sería pues meternos al modo battle royale vale en sí este es un método una combinación de los dos métodos antiguos que habían pero han sido parchados fijaros bien chicos que me sale ahí que va a haber un mantenimiento programado para el día de mañana y todo está relacionado con el misil de fortnite vale esta es una cuenta que tengo yo en xbox y y como veis no tengo absolutamente nada lo único que tengo es el gesto ese que estáis viendo el gesto de lloro y pues aquí les estoy enseñando no tengo nada no tengo pase batalla no tengo nada tenía 200 pavos y me compré pues ese gesto de lloro que salió el día de ayer y aquí pueden ver pues la tienda también pues para que no piensen que es un vídeo ya antiguo no chicos como veis es actualizado ya que el los dos métodos que hubieron anteriormente pues han sido parchados así que este es un método también bastante fácil y en xbox sale a la primera nunca vais a fallar ok bueno pues simplemente nos vamos aquí a nuestro perfil vale y le vamos a dar a invitar y le vamos a dar a invitar al juego vale chicos nos auto invitamos nosotros mismos vale como veis pone invitación enviada pues aquí simplemente tenemos que esperar hasta que nos llegue la invitación vale aquí esperamos a que la invitación desaparezca una vez la invitación desaparezca pues le damos al botón en medio de xbox nos vamos a ajuste configuración y lo que vamos a hacer chicos será dirigirnos a red configuración de red y vamos a desconectar nuestro internet vale chicos simplemente nos vamos aquí a desconectar y le vamos a dar a desconectar una vez esté desconectado contamos hasta 3 cuando haya contado hasta 3 simplemente lo volvemos a conectar y esperamos pues a que todo esté conectado aquí simplemente le damos círculo círculo hacia atrás vale o sea bbb hacia atrás y luego aceptamos y iniciamos sesión vale chicos nos saldrá un error ese error lo aceptamos iniciamos sesión y puede que les aparezca esta pantalla xbox light error al finalizar la compra no pasa nada vale puede que les aparezca esta pantalla o puede que no les aparezca vale a mí en este caso me apareció pero la anterior antes de grabar antes de grabar lo hice no me apareció puede que les aparezca es rando en esa pantalla vale no se preocupen aquí chicos simplemente vamos a esperar hasta que nos cargue vale vamos a esperar hasta que nos cargue que queremos jugar salvar el mundo o battle royale nos dirigimos a battle royale entramos a battle royale cuando nos salga cargando nos vamos a dirigir pues a las invitaciones y aceptamos la invitación que nosotros mismos nos hicimos y en esta pantalla de carga vale como veis donde pone cargando abajo a la izquierda se queda como pillado vale hay veces que se queda ahí como que le cuesta cargar y de un momento a otro pum vamos a aparecer pues dentro de salvar al mundo obviamente con las alertas que salen pues haciendo este truco de que no se ha podido iniciar sesión que tal que esto lo otro esta alerta simplemente la aceptamos y cuando aceptemos esta alerta no vuelve a salir otra error al unirse al grupo pues esta alerta también la tenemos que aceptar una vez aceptemos eso pues ya estamos dentro de salvar al mundo chicos totalmente gratis recuerden pues que esto pueden usarlo para hacer pavos y pues aquí como veis pues tenemos todo y para jugar sin que nos salte ningún error simplemente tenemos que venirnos a la pestaña de jugar y darle a la A simplemente le damos a la A y esperamos y como veis nos sale iniciando sesión y como veis nos sale iniciando sesión ya que si nosotros elegimos la misión desde el mapa no nos va a salir si nosotros elegimos la misión desde el mapa nos va a salir pues un mensaje como que no tenemos comprado el salvar al mundo por eso mismo tenemos que irnos a la pestaña de jugar y darle a la A le damos a la A y esperamos que nos cargue vale esperamos a que nos salga pues que iniciando la partida y tal vale no tenemos que elegirla desde el mapa aquí como veis chico aquí simplemente cuando ya estemos aquí pues le damos a iniciar y ya estaríamos dentro pues de salvar al mundo poder jugar estas misiones que hay pero recordarle chicos muy muy importante que este truco tenemos que realizarlo cada vez que terminemos una partida por ejemplo yo ahora mismo he jugado esta partida vale esta partida la he jugado entera obviamente no se la voy a poner porque si no el vídeo duraría pues 15 17 minutos así que simplemente les voy a explicar ok cuando nosotros hayamos terminado esta partida vale la partida que nosotros estemos jugando cuando lo hayamos terminado y que nos aparecen los cofres eso de las de los premios que nos van dando en la partida pues cuando le damos ya a regresar a la base nos va a salir la pantalla de carga y después nos va a saltar el error de que no tenemos la compra hecha pues de salvar al mundo y ahí es cuando chicos nuevamente tendríamos que entrar al modo battle royal auto invitarnos cuando nos llegue la invitación dirigirnos ajuste desconectamos internet tres segundos lo volvemos a conectar regresamos al juego aceptamos el error eso de inicio de sesión una vez nos cargue elegimos battle royal una vez elegimos battle royal nos unimos a la invitación que nosotros mismos nos hicimos al comienzo y ya está estaríamos nuevamente dentro de salvar al mundo y ya nos saldría pues ahí el cofre que no nos acababan de dar así de fácil chicos es muy fácil tardar dos o tres minutos en hacer el truco no es nada complicado así que nada chicos espero pues que les haya gustado me gustaría muchísimo que dejasen su pedazo de like comenten abajo a ver si se les complica en algo en play 4 no sé si funciona vale chicos este método ya lo han subido otros youtubers que afirman que funciona en play 4 yo no lo sé vale ya que salvar al mundo es más fácil que salga en xbox en play 4 y pc no digo nada pues porque no sé si funcione probarlo y si funciona pues me lo decís ok chicos yo emplee 4 no le funcionado le probado 33 veces nunca me salió así que entre a la xbox y en xbox sale a la primera y siempre así que nada chicos espero que les haya gustado ya sabéis lo que he dicho antes dejar su pedazo de like activar la campanita de las notificaciones una vez te haya suscrito y pues nada chicos disfruten de nuevo en salvar al mundo pues y nos estamos viendo en el próximo vídeo hasta la próxima adiós adiós